Si estás buscando casa de renta, posiblemente esta sea una oportunidad para ti. Te voy a mostrar una casa de dos recámaras y un baño. Estamos en Los Ángeles, California, y justamente la propiedad está allá. Así que sígueme. Los Ángeles Esta es la dirección 1345 medio West 59 Street, exactamente por la Normandy y la calle Slauson.